Música Amigos de Jaren de Libros, estamos aquí con la escritora argentina Pola Oloizarac. Hablemos un poco de tu novela que has venido a presentar a Lima, que es Las constelaciones oscuras. A mí siempre me da mucha curiosidad el origen de las novelas. ¿Cómo surge una historia, si a partir de una imagen que es la disparadora o un concepto que luego se desarrolla? ¿Cómo nacen Las constelaciones oscuras? Bueno, creo que puedo determinar tres orígenes. Uno es que siempre tuve ganas de hacer una historia de los hackers de Argentina, como una especie de mini enciclopedia histórica de los hackers legendarios de Buenos Aires. Por otro lado, me encantaban los exploradores del siglo XIX y tenía ganas de meterme en ese mundo. Y una cosa que fue determinante para la construcción de la novela fue que me obsesioné terriblemente con Brasil. Y en un momento como empecé a pensar, bueno, necesito hacer como una novela, pero que sea del continente, como de la región. Como si fuera donde la región es como el jugador socioeconómico, entonces, tipo, cuáles son las batallas como sensuales que se dirimen ahí adentro. Entonces empecé a pensar como, tipo, en las fantasías sexuales entre Argentina y Brasil, que son muchísimas. Como si fueran, no sé, como unas especies de fluidos de, bueno, de fantasías y reales, ¿no? Concretos, sexuales. Y de eso, de ahí surgió Ocasio, que es el protagonista de la novela, que es un chico que es mitad argentino, mitad brasilero. Luego, ¿cómo planteaste la estructura? Digamos, ¿tenías un esquema previo antes de empezar a escribir o durante la escritura fue apareciendo la estructura final? No, para mí escribir es como montarse a caballo. Hay algo medio como Cervantino, me gusta esa idea de la novela que vas y te lleva y tenés como que ir siguiéndola y entendiéndola. Y un poco escribo para entender qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero hacer. Como que los temas me van, o sea, la investigación me va llevando como a ciertos lugares que quiero tocar, pero no es que tengo una estructura previa sobre la que trabajo. O sea, tengo una serie de ideas, pero no es que voy diciendo capítulo 1, capítulo 2. ¿Y en qué momento del proceso tuviste claro que ese era el camino correcto? Bueno, yo leo mucho y reviso un montón, entonces en algún momento, digamos, cuando ya no podía parar de verlo como realizado, como sentía que la novela tomaba cuerpo en la forma en la que estaba, entonces ahí decía, bueno, va por acá. La novela tiene un tono de ciencia ficción. ¿Es un género que te gusta? ¿Lo sigues? Sí, sí, era algo que quería. De hecho, nada, me re divertía como trabajar con un género así como la ciencia ficción, que no lo había hecho nunca. Y me gustaba además como que fuera una ciencia ficción regional, como de América del Sur, como si fuera una ucronía de la historia de las ciencias dentro de América del Sur. Así que sí, fue como un efecto buscado que me gustaba, me encanta la ciencia ficción, así que era algo que quería. ¿Hay un tono también medio apocalíptico en la novela? Bueno, creo que el apocalipsis es un poco, no sé, como una especie de coiné, ¿no? Como una lengua franca de nuestra época. El apocalipsis parece cercarnos todo el tiempo, parece que está en todas partes. Creo que el personaje tiene como una reacción ante esa posibilidad de apocalipsis tecnológico. Como, digamos, él como que ejerce un derecho de resistencia ante la configuración de los poderes. Así que creo que tiene un mensaje libertario, al menos es lo que él, lo que este personaje Casio, digamos, busca. En la presentación comentabas de que muchos de los personajes de tu novela fueron inspirados en amigos tuyos. Sí, sí, me encanta inspirarme en amigos. En las teorías salvajes también me inspiré en amigos míos. No sé, me parece como una manera de querer a las personas, pero además hacerles cosas. ¿Y qué se dicen tus amigos al respecto? No, no dicen nada, porque, bueno, ya saben cómo son los vajes del oficio, ¿no? Son mis amigos, qué sé yo. Ellos sabían que yo iba a escribir eventualmente. Así que creo que saben que todo está como dispuesto para devorarlos eventualmente. Así que creo que son muy pacíficos al respecto. Ok, finalmente. ¿Tienes ya algún proyecto en camino, nuevo? Sí, estoy terminando una novela que la escribí en inglés, que es divertida, es muy distinta a las teorías salvajes y a las constelaciones oscuras. Y espero terminarla este año. Y después estoy trabajando en un prólogo para un libreto de ópera que escribí, que se llama Hércules en Mato Grosso, que lo escribí en portugués, en quechua. Estoy aprendiendo quechua. Y en alemán, bueno, para el alemán me ayudaron, pero el quechua lo abran unas diosas del Amazonas. Y estoy muy contenta porque aquí en Lima parece que encontré un buen corrector de quechua. Así que me va a ayudar para la corrección final para el libro. Entonces, bueno, lo que está diciendo era que estoy armando el prólogo para ese libreto que va a salir en edición bilingüe en Buenos Aires por la editorial Entropía, que es la que primero me editó las teorías salvajes. Amigos de Jande Libros, esa fue la escritora argentina Paula Oloizarac. Yo les recomiendo mucho su más reciente novela, Las constelaciones oscuras, publicado por Random House. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!